Quiero decir que me siento bastante indignada, ya que yo soy mujer también. A lo largo del país, día a día, están ocurriendo varios feminicidios donde el gobierno político cubano no veo que le pone freno o le pone fin a estos crímenes. Bueno, el feminicidio es un mal que aqueja a la sociedad cubana hace mucho tiempo y tristemente Guantánamo está dentro de la provincia que ha sido líder en esta situación. No es ahora, en este año, y no es en años anteriores, los feminicidios en Guantánamo han marcado la vanguardia dentro de los delitos graves que se cometen en la provincia. Hace un tiempo para acá, los que va de año, en Cuba y más en el municipio de Guantánamo, han ocurrido varios casos de asesinatos de mujeres. Ya que me he enterado, han matado como adultos. Y me he enterado gracias a las redes sociales, porque el gobierno no es capaz de transmitir lo que hizo. Lo que está pasando con la mujer, con el hombre, es que el hombre siempre tiene agresividad con la mujer, que le mete, la mata, el maltrato. Eso tiene que cambiar, porque entonces los hombres piensan que son propietarios, que la mujer es propietaria. Y eso no debe de ser así. Eso tiene que cambiar, el artículo tiene que cambiar, tomar otro tipo de medidas. Eso no es solamente la ley, alguien tiene que tomar alguna alternativa sobre eso. Aquí sí pasó un caso hace como seis o siete días, lo más. Como hace siete días, un caso que hubo allí arriba, que el esposo mató a la mujer y se mató ella. Eso debe tomar una medida, porque dejó a los niños chiquitos. Tomar otra medida con eso, porque no es lógico. Que mate una madre con dos niños chiquitos, la abuela está enferma, que bueno, hay que tomar otra medida sobre eso. En mi opinión, eso es una cosa que no debería haber pasado. Eso son cosas que, no sé, no entiendo por qué llevan a los hombres a hacer eso. A nosotros los hombres. Porque en mi caso, por lo menos, yo pienso así, ¿no? Si ya usted no tiene un ejemplo, ya una relación con una persona, con una muchacha o algo de eso, ya lo mejor es llegar hasta donde se pueda llegar y ya más no hay que llegar a ese extremo allá. A matarla, ¿no, chicos? Si ella tiene un porvenir por delante. ¿Viste? Y son cosas que no deberían pasar aquí, por lo menos, ni en ningún lugar. No debería pasar eso. Hombres matando mujeres, hombres con hombres, es demasiada la violencia que hay. Tienen que hacer algo con los artículos, porque imagínate tú, las leyes que hayan puesto, no lo intimidan a ellos, no lo hacen... ¿Me entiendes? Que recapaciten, bueno, entonces tienen que cambiar los artículos, porque hay que tomar medidas, porque no pueden seguir así. Yo pienso que eso es algo horrible, que está muy mal. Y pienso que también se hace muy poco a nivel gubernamental con este tema. No hay campaña, no veo campañas en la televisión para contrarrestar este mal que aqueja a la sociedad cubana y Guantanamera en específico. Pienso que se podría hacer más. Incluso hasta... con sanciones más severas. Yo no estoy de acuerdo con el fusilamiento ni con la pena de muerte. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero pienso que sí, que sí debería existir, no sé, una ley que sancionara más severamente a estas personas. Como mujer que soy, pediría para esas personas que cometen esos crímenes, que se les diera la pena máxima. La Federación de Mujeres Cubanas, entre otros organismos, deberían de hacer un trabajo comunitario para aplacar esa situación que está pasando a lo largo del país. Tenemos que tomar medidas serias con esto. Porque hoy fueron esas mujeres. Mañana quizás puede ser un familiar nuestro. Una prima, una tía, un sobrino, una sobrina. Eso hay que pararlo. El gobierno cubano tiene que tomar medidas serias con esto. Posiblemente. Bueno, eso no se sabe ni... Sí, no. Porque eso, el que mata, eso debería ser... El que mata tiene que tomar algo o matarlo. Porque no es posible. A veces hay ocasiones que la juventud toma muchas bebidas con patillas y, ¿me entiendes? Ya no están... Cuando ya ingieres bebidas alcohólicas y más una droga o un medicamento que le echen, ya no están en su propia capacidad, ¿me entiendes? Y por eso pienso que la violencia influye también mucho en eso. ¿Me entiendes? Porque ya hay unas personas que no están en su cabal juicio. El artículo más fuerte porque no puede ser, aquí nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie.